Saludos a todos y bienvenidos a otra parte del mundo en la que el fútbol guarda un lugar especial en el corazón de los aficionados. Durante estos días se ha caldeado el ambiente de manera amistosa y es que es normal con el partido que nos espera. El cielo se ha puesto gris durante el día y hay algunas nubes de lluvia rondando. Entremos la incertidumbre en todo el partido y si va a descargar o no. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Pues defensa de 4 hoy en lo que parece un claro 4-4-2. Yo veo un centro del campo muy fuerte que es en definitiva el objetivo cuando se utiliza este sistema. Algo que suele ser frecuente en un equipo que pretende jugar al contraataque. Los jugadores van a tener que mantener un alto nivel de disciplina en la parte del centro del campo más cercana a los defensores. Para de este modo ayudar a la zaga y sacar la pelota jugada. Ya sea por medio de pasos a los costados o filtrados por detrás de la defensa rival. Se pone en juego el balón. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Buena posición y circulación de pelota. Pero no crean sensación de peligro. Vuelca hacia la derecha. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Pelotazo en largo hacia delante. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. ¡Gran fuego de toque! Parece que las delanteras están teniendo problemas para encontrar espacios. Han atajado el peligro. Y vuelven a tener la posesión. ¡Laj busca el disparo! ¡Quintro! ¡Quintro! ¡Gol! Y ahí tenemos el primer tanto del partido. Ahí hemos visto una cosa. Lo claro que se paga es cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos un robo de balón es gol. El partido prosigue con el 1-0. Han conseguido ponerse por delante. Eso les falta. El cuero a la banda. ¡Qué calidad! ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Y consigue recuperarla. Intenta superar la defensa por llegar a la ocasión. Golpeó el cuero con confianza. Y ahí está el resultado. ¡Es gol! Están en un claro momento de inspiración. ¡Qué finalización! ¡Supera el meta en el mano a mano! Y esto está 2-0. Tiene el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. ¡Cruzó la línea y es saque de banda! ¡Y comenzamos a ver las primeras señales de lluvia! ¡Balón arriba! ¡Gran trayazo! ¡Buena intervención de guardameta! ¡Cómo lo ha blocado! En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el Goya. ¡Existe el contacto y eso es falta! ¡Pero qué despropósito! Yo creo que hay jugadores que no piensan, ¿eh? No piensan en las consecuencias negativas de realizar entradas como esta. Y aquí acabamos de ver un claro ejemplo. ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Pueden tener una buena! ¡Unsaya el golpeo! ¡Vaya golazo! ¡Sensacional! ¡Una auténtica maravilla de gol! ¡Un gol justo antes del descanso! ¡Se atreve con una vaselina! Ese gol es fantástico, ¿eh? El portero estaba esperando un tiro fuerte, pero decidió hacer un globo y le salió perfecto. Picando la bola por arriba y directamente a portería. ¡Llegamos al descanso con un buen sabor de boca! ¡Solo un gol se para a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con buen fútbol y tres goles para disfrutar! 45 minutos de un ritmo frenético, espectacular, ¿eh? Un partido roto completamente y dos equipos que no tienen miedo de subir con todo el ataque. ¡Menudo espectáculo estamos viendo! ¡Hemos visto tres goles en la primera mitad, pero ventaja mínima! ¡2-1! ¡Y ya hemos empezado! ¡Qué buen balón adelante! ¡Ocasión de disparo! ¡Esto huele a contraataque! ¡Avanza con el balón! ¡A ver qué le da por hacer con él! ¡Juega hacia la banda derecha! ¡Mete el centro! ¡Y llega a tiempo para despejar! ¡Penotazo en largo! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡Es falta! ¡Y el árbitro concede un tiro libre! ¡El árbitro decide no sancionarlo con cartulina! ¡Lo podría haber hecho perfectamente! ¡Penotazo! ¡Me parece que es la primera vez en el partido que intentan un pase largo por el centro para romper la defensa! ¡Es que hasta ahora solo había habido juego por la banda! ¡Dispara! ¡Demasiado lejos! ¡Justo delante de la portería y la falla! ¡Pero qué desastre! ¡Mal jugador en mi opinión! ¡Bacalá! ¡Mal jugador en mi opinión! ¡La pone de Schatz! ¡Y ahí está el balón! ¡En el fondo de las mallas! ¡Gol! Incluso yendo por detrás en el marcador no han bajado los brazos. Y yo me pregunto, ¿serán capaces de sacar fuerzas y ganar el partido? ¡Fantástico giro de cuello para rematar a gol! Así es como se remata de cabeza, ¿eh? Con convencimiento pero con calma. ¡Perfecto! Sin llenarte de balón. ¡Magnífico! De nuevo, todo por decidir. Bueno, un partido de asunto Maydaka, ¿verdad? Eso es así, ¿eh? Irán a por el gol de la victoria o defenderán el resultado. Vamos a ver. El ataque se desarrolla por la izquierda. ¿Qué pasará? Decide mandar hacia adelante. ¡Eleva el balón! ¡Vaya remate de cabeza! ¡Qué providencial parada! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. La intenta deslizar a través de la defensa. ¡Sigue avanzando! Esa podría haber sido su última ocasión. Consigue imponer su físico. Y acaba ganando el balón. Intenta colar ese balón. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios. ¿Ves? Ya te lo decía yo. No son de los que marcan a medias, ¿eh? ¡Qué buen control! Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. Se acabó. El árbitro pita el final. Empate y gracias. Nadie ha sido capaz de superar al rival. Igualdad total. Pues se acabó. ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Lo han intentado, ¿eh? Lo han intentado. Pero ha faltado mayor fortuna y claridad, sobre todo a la hora de definir. Es que no han estado bien en la definición. Del mal al menos podrán pensar, por lo menos por el empate. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, Julio, por tus comentarios. Bueno, mil gracias, Carlos. Gracias. 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 Amén.